¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro por el canal de la Ciudad. Este programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nadia Balbaki y yo los voy a estar acompañando durante este recorrido. En el programa de hoy vamos a recibir a Ana Chen. Ella es la organizadora de la celebración del Año Nuevo Chino aquí en Argentina. Así que quédense ahí, que en un ratito nada más va a estar conversando con nosotros. Y ahora sí, dicho esto, damos comienzo y nos vamos hacia el barrio de San Cristóbal a conocer el centro oquinahuense. Mi nombre es Rafael Canabuzucu. Soy el presidente del Centro Oquinahuense en la Argentina. El Centro Oquinahuense en la Argentina se fundó hace más de 70 años. El año pasado cumplimos 70 años. Es una institución que trata de agrupar a todos los oquinahuenses y descendientes de oquinahuenses que viven en la Argentina. Si bien hay varias agrupaciones que forman parte de Okinawa, digamos de grupos oquinahuenses, el Centro Oquinahuense trata de nuclearlos a todos y ser el nexo entre la prefectura de Okinawa que está en Japón. La colectividad japonesa está integrada más o menos por 40.000 personas. Dentro de esas 40.000 personas, el 70% más o menos es de descendencia oquinahuense. Eso se debió a los problemas que hubo con la Segunda Guerra Mundial. Por eso muchos de los oquinahuenses emigraron a Argentina y a toda Latinoamérica. Y por eso en Argentina la mayoría son oquinahuenses. A todos sus socios se les brinda una posibilidad de mantener la cultura a través de cursos y talleres. Y a través también de la comida, que es también un factor muy importante dentro de la cultura oquinahuense. Se están cursos de baile, de sanchin, que es un instrumento típico oquinahuense, y eisa, que es una danza con tambores y música. Esos son cuatro pilares de la cultura oquinahuense que se ven reflejados en los cursos del Centro Oquinahuense. El Centro Oquinahuense tiene su sede en Avenida San Juan y Jujuy. Cuenta con cuatro pisos, en donde en planta baja se encuentra un salón que se realiza en diversos actos y con un escenario muy grande. En su primer piso cuenta con un restaurante, que bueno, esa es la joya que tenemos nosotros. Es un restaurante de comida japonesa, se brinda comida sushi, obviamente, y platos típicos de la comida oquinahuense. Después en el segundo piso es también un salón bastante amplio. Y en el tercer piso son aulas y un salón para cursos y talleres. El restaurante está abierto de lunes a sábados de 7 a 11 y media. Así que cualquier cosa pueden hacer una reserva y venir a cenar. Para más información acerca de los cursos y talleres del Centro Oquinahuense, los invitamos a visitar la página de Facebook o de Instagram, donde van a poder conocer todos los cursos que tenemos. Y bueno, y venir a conocernos. Así que los esperamos. Agradecemos al Centro Oquinahuense. Y ahora sí, nosotros nos vamos a recorrer los templos de la ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Merude Vidassi. Soy miembro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON. Mi rol en la institución organizo distintos eventos, como el Rottayatra, el Festival de la India Espiritual, que hacemos todos los años y que congrega más o menos entre 4.000 y 8.000 personas por año. La comunidad ISKCON es una comunidad de personas que trata de ayudar al avance espiritual de todas aquellas personas que están interesadas en practicar y en conocer la filosofía que nosotros practicamos, que está basada en los Vedas. Nos instalamos por primera vez en Argentina en 1973. Nuestro primer centro quedaba en 11 en Ecuador y Corrientes. Hasta 1976 estuvimos ahí y fuimos clausurados durante el gobierno militar. En ese tiempo, hasta el 83, los distintos devotos que estaban practicando la filosofía lo hacían en sus casas. Y en 1983 volvimos a abrir un centro en Florida, que duró más o menos un año. Y después nos mudamos por muchos años a Villa Urquiza, en la calle Andonaegui, hasta que finalmente nos mudamos acá, a Ciudad de la Paz 384, en Policiales. Seguimos una tradición ancestral monoteísta que promueve la relación personal con Dios a través del servicio devocional o Bhakti Yoga. La idea es elevar la conciencia de las personas y promover, de alguna manera, el amor puro hacia Dios que es inherente en todas las entidades vivientes. Recorrida por los edificios sagrados de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros ahora nos vamos a ir a una breve pausa, pero quédense ahí que en un ratito nada más llega Ana Chen, una gran promotora de la cultura china. Ya volvemos. Continuamos con más Punto de Encuentro y ya tenemos a nuestras invitadas del día. Está Ana Chen, que es la principal promotora de la cultura china en Argentina, junto con su hija Carolina, quien muy amablemente vino a traducirla. Bienvenidas, chicas. Hola. Hola. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre todas las distinciones y sobre la gran carrera que tiene, quisiera que hablemos de los orígenes. ¿Cómo fue que llegó al país? Fue en 1989 una recomendación de un amigo que ya vivía acá. Dijo que Argentina era otro país, que tenía fama de ser el país de Sudamérica, que tenía que venir a visitar, a ver, que era un buen lugar para vivir. ¿Tenía alguna idea principal cuando vino acá a la Argentina? ¿Qué trabajo hacía en China? En China era médica, después trabajó en una inmobiliaria también. ¿Y cómo vivió el contraste cultural, no? Llegar a un país como Argentina, tan diferente en cuanto a costumbres, ¿cómo fue recibida? Ya venía con la idea que iba a ser un país muy distinto a China, entonces se venía preparada, pero se sintió muy bien recibida por la gente de acá. Entonces ella dijo que más que nada el idioma fue la barrera más grande, lo de costumbre no tanto. ¿Y cómo surgió la idea de ir hacia el lado de ser comunicadora o promotora de la cultura viniendo de la medicina, ya de una actividad totalmente distinta? La idea de promover la cultura china surgió de una vecina de aquí, de una vecina de aquí, de Argentina, que tenía mucha curiosidad hacia la cultura china. Siempre hacía muchas preguntas, venía a casa y tenía curiosidad en todo lo que hacíamos, en la ceremonia de té le interesaba muchísimo. ¿Cómo celebrábamos el año nuevo chino y los otros feriados? Entonces ahí fue, mi mamá dijo que vamos a compartir seguramente que muchos argentinos, además de la vecina, deben estar con curiosidad y ganas de aprender, de saber más y no tener, pensando China, que es un país misterioso, que tiene costumbres raros. Y el año nuevo chino fue puntualmente elegido porque es uno de los feriados más grandes que celebra en China y es como muy simbólico de la cultura china. Y además del año nuevo chino, digo, está muy inclinada hacia los medios de comunicación, porque surgió el programa a raíz de esto del chino básico televisión. ¿De qué se trata? ¿Cuánto tiempo duró? Por lo chino básico, 主要的原因 es porque yo creo que la idea de tener un programa que enseñó chino. En 2014, contactamos con el canal Metro, el Metro dijo que sí, que le interesaba, y empezamos ahí en ese inicio todo. Y duró dos años, como surgió la idea de tener el señal chino en la televisión argentina, porque a mamá en su momento le costaba mucho aprender el español, dijo seguramente a los argentinos que quieren aprender el chino le iban a resultar muy difíciles también. Y al principio tal vez un poco aburrido, y ella salió con la idea de que vamos a incluir un poco la cocina china, el tai chi, las partes más artes marciales, para que sea más entretenido al aprender el chino, no solamente el idioma, sino un poco la cultura, la diversión. Ella cuando vino a la Argentina, ¿se imaginó que iba a transformarse en una mujer destacada dentro de la cultura china y de la promoción de la cultura china? Yo he pensado, yo soy muy orgullosa. Ella se imaginó porque obviamente tuvo un equipo que le ayudó mucho, y ella se esforzó también para llegar donde está. ¿Y cómo vivió la primera distinción que recibió? Porque, a ver, ha tenido muchísimas dentro de ellas inmigrante destacada, mujer destacada, tengo acá, pero cantidad de premios. ¿Cómo lo vivió? El primer premio, ¿cómo fue? El primer premio es agradecimiento a Argentina, a su equipo, la gente que le tuviera confianza, que estuvieron apoyándola. Entonces, más que agradecimiento, no fue otra cosa. Ella en este momento es miembro de la Federación Argentina de Colectividades. ¿De qué se trata? Sí, empezó como tesorera, y gracias a la confianza que le tuvo, el presidente de la Federación Argentina de Colectividades, que se llama Juan Sarrafián. Es algo que ahora, en este momento, es la que revisa todos los proyectos. ¿Qué hace dentro de las colectividades? ¿Cómo vivió ella como mujer, digamos, y con el lugar que ocupa hoy como promotora de la cultura china? A ver si ganó este lugar. ¿Hay más mujeres destacadas en la cultura china? Sí, hay muchas mujeres chinas que también son miembros muy importantes, en apoyar y promover la cultura china. Lo que pasa es que hay muchas de esas mujeres que no son tan vocales, no le gustan estar frente a la cámara, le gustan estar más detrás de la escena y hacen todo lo que ustedes ven. No solo, pero mi mamá es más representante, la que sale a hablar, sale a promocionar la cara, la representante. Pero sí, hay muchas mujeres que están detrás. ¿Cuánto tiempo lleva organizar el Año Nuevo Chino? Esta celebración anual que me imagino que no debe ser fácil. Seis meses, seis meses más o menos tarda. ¿Qué mensaje podrían darle a aquellos que quieran conocer más acerca de la cultura? Invitarles a aquellos que les interese a aprender más, a saber más de la cultura china, a la oficina de ella que está en la calle Paster 123, y ahí puede ella compartir más información y demostrar tiempo. Tiene una oficina que está decorada con todos instrumentos, vestimentas tradicionales de China, que se pueda observar, que se pueda aprender, si la gente realmente les interesa saber más, que es un lugar, un centro cultural más, que le pueden interesar a la gente. Bueno, y ahora sí, chicas, ya para ir cerrando, quiero aclarar que Ana vino con su hija justamente para desarrollar mejor la entrevista, pero que nos puede dar unas palabras en español para aquellos que estén escuchando. Primero, gracias. Yo, bienvenido, cuando hay tiempo, hay gente que te gusta, China Cosa, China Cultura, para mi oficina, Paster 123, primero tomar China Té, segundo, miramos China, hay mucha cultura cosa, nosotros hay cerámica, hay cuarto, hay mucha ropa, gracias. Muchas gracias por haber venido a Punto de Encuentro. Gracias, Nadia. Y felicitaciones por su gran labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ahora continuamos con más programa y nos vamos a conocer a un grupo de personas que promueven la fe y el arte. Mi nombre es Lucía Cruzeman y soy directora general en Grupo Magnificat, directora artística y directora general de Magnificat como ONG. El Grupo Magnificat hoy en día es una asociación civil sin fines de lucro. Empezó como una compañía, un grupo de teatro musical solidario a beneficio, con el cual realizábamos obras de teatro musical, espectáculos musicales a beneficio de alguna causa. Y a partir del 2020 decidimos conformarnos también como asociación civil. Nació en San Nicolás de Bar y esta es nuestra casa, la consideramos nuestra casa. Empezó como un grupo parroquial más, un grupo de jóvenes que integraba distintos intereses, el artístico, el social, solidario, el fraterno, la espiritualidad y los valores. Y bueno, se armó una mezcla de esos cuatro pilares, esos cuatro intereses. Y con el correr del tiempo, ya hace 12 años que existe Magnificat, empezó a necesitar como otra forma, ¿no? Entonces, por eso la necesidad y las ganas también de estructurarnos como una entidad civil, digamos, tener una personería jurídica y conformarnos como asociación civil. Hoy en un año tenemos como mínimo un proyecto solidario, que es un proyecto artístico que va realizando durante lo que es nuestro cronograma anual, más o menos de marzo a noviembre, distintas actividades solidarias. A veces tenemos actividades como una peña, un concierto a beneficio, que nos ayudan a solventar los gastos también de producción de nuestro proyecto artístico más grande, que siempre viene hacia fin de año, que es una obra de teatro musical o un concierto o un espectáculo en un teatro. Este año estamos trabajando, empezando, porque es un nuevo espacio, con el servicio Gesuta Migrante, que es una asociación civil que está arrancando, que trabaja con migrantes y con todo lo que eso trae, como desafíos para la inserción laboral en nuestro país. Ahora estamos trabajando concretamente con un material de Broadway, In the Heights se llama, y estamos muy contentos que tenemos como la posibilidad de contar esta historia, que bueno, tiene mucho que ver con lo que te contaba antes del servicio Gesuta Migrante, porque narra la historia de unos inmigrantes en Nueva York, en el 2000. Tiene un mensaje muy lindo en cuanto a la fraternidad de estas personas, a la amistad, a la familia, los valores de la familia, pero también de la familia elegida. Magnificat, para hacer lo que es y para poder sostenerlo, cuenta con cuatro pilares, misión, fraternidad, espiritualidad y teatro musical. Cada una de estas áreas está coordinada por alguna de las personas participantes del grupo, y son las que se encargan de cuidar y de velar por estos cuatro pilares que para nosotros son fundamentales. Arranqué en Magnificat en el año 2013, y de ahí no paré nunca, o sea, arranqué primero como parte del elenco, y después recién en el 2017 pasé a formar parte del equipo, como asistente de dirección actoral, y después asistente de dirección coreográfica, y ahora soy el director coreográfico de Magnificat. Luri, cuando me cuenta de este proyecto, a mí me interesó un montón, yo vivía un poco lejos de acá, entonces me era imposible por los horarios, y una vez me dice, che, necesito que alguien me dé una mano, a lo que yo le dije, mirá, voy a ir, pero una vez cada 15 días, llegué al grupo y me enamoré, y todas las semanas empecé a venir, así que me encantó. Para mí Magnificat es un proyecto muy personal, muy propio, estoy desde los comienzos, allá por el 2010, y lo considero para mí es familia. Tuve como todo un descubrimiento también personal y vocacional, que me trajo Magnificat a estar hoy donde estoy claramente, y también desarrollarme profesionalmente fuera de Magnificat. Poder confluir estas dos cosas, el arte y Dios, para mí es clave y fue un punto de encuentro muy grande. Cuando las palabras no alcanzan, comienza la música, cuando la música ya no alcanza, el canto no alcanza, está ya la danza. Está abierta toda la comunidad, de todos los creos, no hace falta ser cristiano para pertenecer, siempre lo decimos, las puertas están súper abiertas, así que los esperamos. Gracias a ustedes, lo más. Y de esta manera llegamos al final del programa. Gracias a todos por estar del otro lado. Nosotros nos reencontramos en un próximo punto de encuentro para celebrar la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Chau.